Los 66 diputados que conforman el nuevo Congreso de la Ciudad de México rindieron la protesta de ley y se comprometieron a hacer cumplir la Constitución capitalina que entró en vigor ayer lunes. Los nuevos legisladores también se comprometieron a hacer respetar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ellas emanen. Con este hecho histórico quedó conformada la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Fue el diputado Alejandro Encinas quien entregó la primera Constitución de la Ciudad de México al presidente del Congreso, Jesús Martín del Campo. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.